En esta oportunidad sobre El laberinto del mundo de Marguerite Jursenar, editado para El Faguara. Marguerite Jursenar nunca resultó ganadora del Premio Nobel de Literatura, pero su obra máxima, Memorias de Adriano, fue y sigue siendo incluida como una de las grandes obras de la narrativa de todos los tiempos. La prosa de esta francesa, entre aristocrática y burguesa, pero siempre plena de capacidad de análisis de personajes de cualquier clase social, juega entre lo sublime y lo cotidiano, sin hacer aspavientos ni perder la metodología psicológica de moda en los años en que se forjaba como escritora y que un Thomas Mann o un André Malraux habían consagrado como brújulas de sus exitosas novelas. Por estos días ha aparecido un libro voluminoso de casi 800 páginas donde se reúnen sus tres obras autobiográficas, escritas en distintos momentos de su vida. Probablemente no resulten trascendentes para los fugaces lectores de hoy día y no alcancen a ser elevadas a las categorías de audiolibros o de cómics novelados con que las editoriales tratan de no perder más lectores, pero que para quienes nos deleitamos y recordamos eternamente su prosa meticulosa describiendo en Adriano o en Alexis o en la muy alabada y poco conocida Opus Nigro, esta trilogía nos permite volver a gozar con una literatura que no puede desaparecer, porque su autor pase de moda o resulte tan extenso en medio del furor, de la fugacidad del internet o la brevedad del twitter, la historia de su orfandad, la de las aventuras donjuanescas y lúdicas de su padre, las fastidiosas características de su tía política o las brumas en que envolvió a su medio hermano para tenerlo suficientemente alejado, solo son entendibles cuando el lector sabe cuantos obstáculos tuvo que salvar la yurcenar para imponer su duro temperamento, su felicidad homosexual y su habilidad respetadísima como catedrática de universidad gringa y al mismo tiempo miembro vibrante de la academia francesa, es un libro que encierra el placer de leerla en épocas como las que vivimos porque alivian el alma y nos da clases de eficaz psicología. Las masacres ahora son de gatos. En Colombia matan todos los días, en algunas ciudades matan mucho más que en otras, ya Barranquilla, donde la matazón no había hecho nicho, ha tenido en las últimas semanas una que otra masacre de grupos humanos, casi siempre alrededor de un picó. En Cartagena, donde las autoridades civiles y militares andan muy ocupadas persiguiendo a trabajadoras sexuales, el registro de muertos desde octubre es de más de 32 por mes. Faltaba que la cultura machista que se desbocó en la costa y abruma sus ciudades turísticas, donde antes el respeto y tolerancia imperaban, quiera arrasar con todo. En Santa Marta, en un parque público, un grupo de animalistas había levantado un cambuche para que les sirviera de refugio a los gatos callejeros que allí o acá abundan. A ellos les llevaban agua y comida. No he podido, quien me diga, en esa ciudad cuál era la metodología usada para brindarles refugio. Pero todos a quienes pregunté dijeron haber sabido con antelación que ese cambuche era para darle posada a los gatos. Es decir, era de conocimiento público. Pues bien, como la muerte y la crueldad siguen siendo para sociedades machistas una herramienta de poder y a veces hasta de vida, le echaron candela a los gatos encerrados en el refugio y los volvieron cenizas a todos. La revista Semana dijo que eran 50 gatos los achicharrados por la Sevilla Samaria. Por donde se le mire es una estupidez que no honra a Santa Marta y mucho menos a sus gentes. El silencio de los disquelíderes de esa ciudad y la mirada con desdén de las autoridades indica muy a las claras que nadie en Santa Marta y pareciera que en la costa y acaso en Colombia ha asumido el tremendo significado y simbolismo que encierra tal acto de depravación y el menoscabo que le hacen a toda una región y a un país. Pedirles que rectifiquen es imposible, pero gritarles en el oído que piensen en el horroroso cagadón que cometieron es lo menos que podemos hacer los millones de colombianos que repudiamos ese acto macabro.